Bueno, mis amados, vamos a hablar del tema de ser agradecidos. Quiero, quiero ante todo, antes de comenzar, yo quiero comentarle algo. Todos estos días yo he estado con eso, de ser agradecidos. Luego un día el Pastor Elías hace como unas dos semanas o semana y media me dijo, fíjate que me enviaron un artículo muy interesante acerca de cómo ser feliz o cómo encontrar la felicidad y el primer punto que ellos ponen es ser agradecidos. Así es, ¿verdad Pastor Elías? De veras le digo, bueno, es lo mismo que nosotros hemos estado enseñando. Pero el día viernes yo tuve una experiencia, un encuentro con una persona que me movió a hablar de esto, de ser agradecido. Así es que si alguno cree que tiene problemas, alguno piensa aquí que barbaridad, porque es solo a mí, porque me ha pasado esto, que me ha tocado muy duro, muy difícil, espere que le cuente y usted se va a dar cuenta que a usted no le pasa nada. Usted es muy bendecido y tiene muchas razones por las cuales ser agradecido. Bueno, estaba yo llevando a mi mamá a la clínica a hacerse unos exámenes, porque todas estas semanas, estos 10 días han sido de hospital, clínica, análisis, etcétera, ¿verdad? Bastante oportunidad para orar, para meditar, interceder y ver cuántas cosas. Pero estábamos en la clínica de una doctora, unidades médicas se llama, que es una clínica de rehabilitación, fisioterapia, etcétera. Y estando allí, me dice la doctora Corleto, hay una persona que es mi paciente, yo creo que va a venir hoy, y yo quiero que usted la conozca. Cuando usted llamó para hacer la cita para su mamá, me dice, yo estaba precisamente atendiéndola a ella, y cuando usted llamó, yo le dije, usted tiene que conocer a la doctora Pinel. Y yo dije, bueno, que tendrá de particular esta persona, que ella quiere que yo la conozca, y le dijo a ella que me conozca a mí. Y resulta que estando yo ahí con mi mamá, mientras le hacían los exámenes, le dijeron, le busca doña Gloria Bonilla. Y me dice, ella es, venga, yo quiero presentársela. Así es que me presentó aquella mujer cuando yo la vi, una mujer muy elegante, muy guapa, muy bonita. No lucía la edad que tiene, tiene como 42 años, pero lucía como de 32, 33, y me senté a conversar con ella. Una mujer católica, muy entregada en su búsqueda al Señor dentro del catolicismo. Pero cuando comienzo a conversar, y lo que me cuenta la doctora, esta mujer hace ocho años estuvo en medio de un accidente automovilístico. Ella vive en Comayagua, tiene su negocio en Siguatepeque. Y viniendo por allí, en una curva que hay, creo, entre Comayagua y Siguatepeque, venía en sentido contrario, iba un cabezal con su contenedor, y se soltó, el cabezal quedó por un lado, y el resto del vehículo por otro, salió volando, y fue a caer encima del vehículo donde iba esta mujer. Tal vez algunos escucharon de eso. En este accidente, ella, esta mujer, Gloria, murieron, perdió allí en ese momento a su padre, a su esposo y a sus cinco hijos. Medite nada más un momento lo que eso puede significar en la vida de una persona. Imagínense, murió su padre, murió su esposo y sus cinco hijos, los cinco hijos que tenía. Lo tremendo es que los llevaron a todos a la morgue porque todos parecían muertos. En medio de ese accidente, a ella se le desmembró un brazo, o sea, perdió totalmente el brazo izquierdo, y los que estaban en la morgue vieron que ella se movía un poquito y entonces se dieron cuenta que ella no estaba muerta, sino que vivía todavía y la sacaron de la morgue a ella. Y esa es la mujer a la que yo conocí. Fue impactante para mí, pues no tiene su brazo, anda una prótesis pero que es rígida. Casi usted no lo nota porque las uñitas de la prótesis están pintadas del mismo color de las uñas de su mano derecha. Muy elegante, muy linda, pero lo que más me impresionó es lo agradecida que ella está con Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar agradecidos con el Señor después de semejante situación? Una mujer con un, ¿qué le digo yo? Un temple para la vida. Tiene un negocio de ferretería, viaja todos los días, no tiene temor de viajar después de lo que le pasó, de Comayagua, Siguatepeque, para atender su ferretería, su negocio. Una mujer que ama a Dios y me dice, yo quiero seguir conociendo a Dios. Yo quiero conocer más del Señor. Yo amo tanto al Señor. Yo quiero estudiarme, dice, una maestría en teología. Y yo pude ver el profundo deseo de ella de conocer al Señor. Dice, pero la Universidad Católica de Comayagua no lo tiene, tendría que ir a Tegucigalpa. Obviamente yo le dije, tenemos la escuela de ministerios y todo lo demás, ¿verdad? Pero quedé impresionada. Ella me dice, yo estoy esperando en el Señor, que me dé un esposo, tener hijos. Tiene 42 años, pero tiene una actitud ante la vida que yo dije, realmente, tenemos que comenzar a ser agradecidos por lo que tenemos y no por lo que nos falta. Hermanos míos, hay situaciones con las que uno se enfrenta, casos que uno conoce, que realmente tenemos que comenzar a agradecer a Dios profundamente por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que pasa en nosotros. Leía el otro día acerca de una mujer que, su padre es un ministro, es padre de un, es, como le digo, su padre es director, vamos a decir, como de un seminario bíblico y su madre, una sierva de Dios de 75 años y súbitamente ella murió, esta sierva de Dios de 75 años y se lo avisaron a su hija que vivía en otra ciudad de los Estados Unidos y dice que su primera intención fue reclamarle a Dios, ¿por qué me la quitaste tan repentinamente y no hubo tiempo de despedirme de ella y no me lo avisaste? Pero que inmediatamente el Espíritu de Dios vino sobre ella y dijo, Señor, no me quejaré ni te reclamaré, quiero agradecerte por los 75 años que me prestaste a mi madre y que fue una bendición. Entonces, amados, nosotros podemos aprender este día, ser agradecidos y dejar de ver lo negativo para empezar a ver todo lo bueno que Dios es. Y yo quiero que lo veamos de la perspectiva bíblica, no solamente del punto del alma, ¿verdad? sino que lo veamos que bíblicamente Dios nos manda a ser agradecidos, a tener un corazón contento, alegre y agradecido. Proverbios 15, 13 al 15 dice, ya ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Eso quiere decir, mi amado, que si usted se aflige, todos los días va a vivir mal, pero si usted está contento y agradecido, usted todos los días va a vivir bien, va a tener un banquete, dice, o sea que va a ser una delicia. Yo siempre he dicho un proverbio o un dicho así muy común, pero acuérdese que dice, el que se aflige se afloja, así es que mejor no se aflija para no aflojarse, ¿verdad? Sino que sea agradecido y contento su corazón. Y qué bueno que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Mire, ¿para qué gastar tanto en cremas Estilaudre, en Clinique, en Lancome? Que no me oiga Melania, pero la verdad, ¿para qué tanto gasto en cremas? Si está tan sencilla la receta. El de corazón alegre tiene su rostro hermoso, mi amado. Estando de viaje el otro día me preguntó una sierva de Dios, amada, ¿y usted qué cremas usa para mantenerse? No tiene arrugas, si ya va a cumplir 57. Sí, amada, perdóneme, pero no uso ninguna crema. ¿Cómo va a ser? Usted tiene que probar tal cosa. Y va, está bien, no está de más, pero igual no las uso, pero le pido al Señor que cada día pueda tener un corazón alegre y agradecido para que mi rostro sea hermosiado, aunque no me ponga cremas ni maquillaje, ¿verdad? Así es que el secreto está tan sencillo, mis amados, y no cuesta nada. Es gratis, no tiene que pagar nada por ello. El apóstol Pablo es uno de los que más nos enseña en la Biblia a ser agradecidos. Usted dirá, bueno, eso de la gratitud y de ser agradecidos no parece tan apostólico ni tan profético, pero el apóstol Pablo es el que más nos enseña a estar contentos y a ser agradecidos. Yo supongo que después de muchos golpes que él cedió, él aprendió el secreto. Así es que Filipenses 4, del 4 al 7, nos dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Regocijaos es volverse a gozar. Y también implica dar saltos y brincos de júbilo. Otra vez digo, regocijaos. O sea, cuatro veces está diciendo que se gocen, porque regocijarse es volverse a gozar. Y dice, otra vez os digo, y dos veces más son cuatro, ¿verdad? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada, ¿qué dice? Por nada, estéis afanosos. Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, ¿cómo dice? Con acción de gracias. O sea, mi amado, que cuando usted presente al Señor, sus peticiones, sus solicitudes, no va a ir demandante. Tienes que darme aquí, mira, aquí, allá. No va a ir reclamando, sino que va a presentar con acción de gracia. Señor, te doy gracias por esto, te doy gracias por lo otro, te doy gracias por aquí, por allá. Pero mira, Señor, si te place tal y tal cosa. O sea, nuestra actitud al presentarnos delante del Señor tiene que ser con acción de gracias, no con reclamo, ¿verdad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, el shalom de Dios, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí me está dando una clave importantísima para toda mi vida. Quiere decir que cuando yo voy delante del Señor con gratitud, con acción de gracia, en retorno, el Dios de paz, el Dios del shalom va a guardar mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. O sea, que no va a permitir que yo esté pensando cosas negativas, cosas malas, cosas destructivas, cosas que me afectan, sino que mi mente va a ser guardada en salud. Mi corazón, mis emociones van a ser guardadas en salud, en Cristo Jesús, por causa de que yo fui con gratitud delante del Señor. Entonces, es tan sencilla la receta de cómo usted puede tener salud mental y cómo usted puede tener emociones sanas. Sencillamente ir delante del Señor con acción de gracias. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, en primera de Tesalonicenses, o le decía a los de Tesalónica, capítulo 5, verso 16 al 18, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias, ¿dónde hermanos? En todos, en las buenas, en las malas, en la luz y en la oscuridad, en la mañana y en la noche, en invierno y en verano, en todo, en todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjese que la orden que el apóstol Pablo les da a los tesalonicenses es sencilla. Número uno, estad siempre gozosos. O sea, el gozo tiene que ver mucho con la gratitud. La persona que siempre está agradecida siempre está gozosa y la persona que está gozosa siempre es agradecida. Es un círculo, ¿verdad? Si usted permanece en gozo, será siempre agradecido. Entonces, lo primero es una orden, estar siempre gozosos. Número dos, oren sin cesar, o sea, estén orando continuamente. Y número tres, den gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Tres cosas, amados. Número uno, estar siempre gozosos. Vamos, dígalo, dígalo. Estar siempre gozosos. Número dos, orar sin cesar. Y número tres, dar gracias en todo. Quiere decir que el que permanece gozoso y ora sin cesar, consecuentemente siempre va a dar gracias en todo. Si usted está orando sin cesar, usted se mantiene en la comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Usted no se aleja del Señor y de la naturaleza del Señor. Quiere decir que cuando le pase algún percance, una situación, en lugar de enojarse, en lugar de tirar las cosas, en lugar de reclamar, usted va a dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque usted está en oración y usted está gozoso continuamente. Aquel que va en el carro y va orando y va gozoso y va cantando, pero de pronto lo para el policía y le va a pedir la revisión y le va a pedir los triángulos y se acuerda que los triángulos los cambió de carro, los sacó, etcétera. Y el policía está un poco molesto, un poco enojado, pero como usted está gozoso y usted está orando sin cesar, usted va a comenzar a dar gracias en todo. Y si el policía le dice, le voy a poner una esquela, usted va a dar gracias por la esquela. ¿Por qué se ríe? Tiene que dar gracias en todo. ¿Se merece la esquela, sí o no? Si anda incompleta usted las herramientas o incompleta su documentación, ¿se merece la esquela, sí o no? Entonces tiene que dar gracias porque el Señor es tan bueno que a través de este policía de tránsito le hizo ver que usted está transgrediendo la ley. Hay que dar gracias en todo. Otros dicen, ay no que me atrasa, yo voy rápido, ya voy tarde y este que me quiere. No, de gracias en todo. A lo mejor eso que lo están atrasando es para evitarle algo peor adelante. De gracias en todo. Aprenda a ver la mano de Dios en todas las cosas. Nosotros hemos visto cuántas veces algo que alguien se nos atravesó, el semáforo intempestivamente se puso en rojo, por alguna razón nos pararon para pedirnos contribuciones, etc. Y luego adelantito vemos un accidente que acaba de ocurrir hace unos segundos o minutos y vimos, si no, no hubiéramos parado, hubiéramos estado involucrados en el accidente. O sea que Dios que conoce todas las cosas, usará situaciones para guardarle a ustedes. Entonces tiene que dar gracias a Dios en todo y por todo. Aunque a usted le parezca malo, el Dios que tenemos siempre torna a todo para bendición de los que le amamos. Pero yo quiero que usted aplique esto todos los días de su vida. Yo no quiero que esto sea una enseñanza más en su cabeza. Yo quiero que usted comience a vivir de esta manera para que de verdad sea un cristiano feliz. Y que la gente que lo vea quiera ser cristiano porque ven el fruto en usted. Así es que Dios nos manda en todo tiempo a ser agradecidos. El apóstol Pablo una vez más le dice a los colosenses, quiero que medite bien en esta escritura, capítulo 3, versos 15 al 17. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y luego dice, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y luego, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y luego diga, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Al principio nos dice que seamos agradecidos y al final nos vuelve a decir que demos gracias, pero dice que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos. ¿Quiere decir conmigo? Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos. Eso quiere decir levantarse, caminar, orar, comer, planchar, lavar, ir en el carro, ir en el autobús, ir al trabajo, chapear, recoger la basura, etcétera, etcétera. Su trabajo, su labor, la que sea. Si es un estudiante, pues su labor, su tarea, lo que va a ser, ir a la clase, llevar la lección, el reporte, buscar en internet, etcétera, etcétera. Todo lo que hagamos, hagámoslo amados con acción de gracias. Hagámoslo como para el Señor con gracia. Si a usted le piden, si puede colaborar en asear el templo, en lavar los baños, hágalo con gozo, hágalo dando gracia, hágalo como para el Señor. Haga de cuenta que el Señor mismo se lo pidió y sea agradecido con Dios por la oportunidad que le da de servirle. Y eso le va a traer felicidad, eso le va a traer bendición. Todo lo que hagamos, amados, hagámoslo con acción de gracias, dando gracias a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sabe que a través de Jesucristo se nos abrió la oportunidad de servir? Y se nos abrió el camino para dar gracias. Porque debemos de estar eternamente agradecidos a Cristo, porque por causa de Él, ahora podemos ir al trono de la gracia y encontrarnos con el Padre y pedirle y darle gracias. ¿Sabe que una de las maneras de expresar nuestra gratitud al Señor a través de todos los tiempos a lo largo de la Biblia es la alabanza y el cántico? Siempre que vemos a alguien cantando, alabando, es porque tiene gratitud con el Señor. Y Salmos 30, del 11 al 12, el salmista nos dice, has cambiado mi lamento en baile. ¿Para cuántos aquí el Señor ha cambiado su lamento en baile? Ah, sí, yo soy testigo de eso. ¿Sabe, mi amado? Yo antes de conocer al Señor, yo lloraba de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, de mediodía, a toda hora. Lloraba lágrimas de todos colores. Pero cuando el Señor vino a mi vida, yo comencé a reír, comencé a cantar, comencé a bailar, comencé a danzar. Y puedo decir que Él ha cambiado mi lamento en baile, Él ha cambiado mi lloro en gozo, Él ha quitado mi tristeza, por lo tanto, estoy agradecida con Él. Tengo razones para decirle gracias. Yo creo que todo el que ha conocido a Jesús tiene razón para estar agradecido. Algunos piensan que conocer a Cristo o ir a la iglesia solo es para los que eran malos y pecadores. Pero aún los que se han creído buenos, iban para el mismo infierno. Porque solamente a través de Jesucristo somos salvos de la condenación y la maldición de la muerte y el pecado. Nadie se salva por ser bueno. Nadie se salva porque cree que es muy moralista. Solamente es por la sangre del Cordero, por el sacrificio del Señor Jesucristo. Así es que todos deberíamos estar siempre agradecidos y cantar con cánticos, con himnos espirituales, con alabanza. Para nosotros el tiempo de alabanza tendría que ser la gratitud, el regocijo, cantar con la voz más fuerte que usted pueda, tocar instrumentos, saltar, brincar. Cuando estamos aquí cantando en el tiempo primero de la alabanza, y yo veo solo niños aquí al frente, y yo digo, ¿será que los adultos no están agradecidos? Yo sé que después vienen unos que otros, ¿verdad? Pero aquí todos deberíamos estar tan agradecidos. Porque Él nos salvó. Porque Él nos sacó de las tinieblas. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Así es que como dijo el salmista, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio. El silicio es un vestido como de bramante, que lo usaban cuando estaban en esclavitud, cuando estaban en dolor, cuando estaban en ayuno. Pero le quitó el silicio y dice, y me ceñiste de alegría. Por tanto, este es porque estoy agradecido, quiere decir el salmista. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Todo aquel que sabe que el Señor Jesús le ha quitado el silicio, que le ha quitado el dolor, le ha quitado el llanto, le ha quitado la amargura, le ha sacado del infierno mismo, debería de identificarse con el salmista y decirle, por tanto, a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Te alabaré para siempre, oh Señor. Esta es una manera de estar agradecido, mi amado. Sabe, el que no puede cantar, no estoy hablando de tener una buena voz o mala voz, estoy hablando de aquel que no tiene la capacidad para cantar en agradecimiento, tiene problemas. Si a usted le cuesta cantar, es porque todavía está atado, es porque no tiene la libertad de expresar, es porque todavía necesita la intervención de Dios en su vida. Si a usted se le hace muy difícil ser agradecido y expresar un cántico de gratitud al Señor, yo le suplico que busque la ayuda de sus pastores y dígale, yo necesito ser liberado para poder cantarle a mi Dios en gratitud. A lo mejor usted lo siente, pero no lo puede expresar. Entonces, hay algo que necesita que se rompa para que usted pueda explotar en gozo, en gratitud y en alegría para el Señor. Yo espero que lo haga de verdad, que si usted tiene dificultad para ser agradecido en cántico al Señor, usted busque a sus pastores en ayuda, ¿de acuerdo? Bien. En el tiempo que estaban reconstruyendo el templo de Jerusalén, en el tiempo de los edificadores, de Nehemiah, Césdras, Esther, vemos claramente cómo ellos expresaron su gratitud con alabanza. Póngase a pensar un momentito lo que significaba para el pueblo de Israel que no tenían templo, no tenían muros, que estaba todo destruido. Pero vienen los edificadores y comienzan a construir el templo de nuevo. Había un gozo tan grande para ellos porque ya tendrían un lugar donde alabar al Señor. Recuerde que en ese tiempo el único lugar para alabar a Dios, para ofrecerle culto, era el templo porque todavía el Espíritu Santo no había venido a vivir en el corazón del hombre. Y entonces, cuando estaban echando los cimientos del templo, miren lo que ocurrió. Este es el profeta Esdras. Para que usted vea cómo era el sentir el corazón del pueblo. En el capítulo 3, versos 10 y 11 de Esdras, dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, probablemente eran cuernos de carnero o puede que hayan sido trompetas largas de metal, y a los levitas, hijos de Asaf, con símbolos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Vemos aquí un ejemplo bíblico de todo el pueblo con instrumentos, con cánticos, alabando al Señor con gratitud, porque se estaban echando los cimientos del templo y otra vez iban a tener templo. Así que esta es otra muestra bíblica de la gratitud con alabanza. Ahora yo quiero, ya le di suficiente base bíblica para que usted vea que debemos ser agradecidos, ¿verdad? Ahora yo le voy a dejar algunos pensamientos que espero que le van a ayudar. Nunca olvide que la gratitud produce felicidad. Tener una naturaleza agradecida nos produce felicidad y contentamiento. Eso está comprobado aún científicamente, pero yo espero que usted lo haya comprobado en su propia vida. Entonces, esto de tener felicidad por ser agradecido genera emociones positivas, si lo podemos llamar así, y disminuye las emociones destructivas. Este es el primer paso en el logro de una vida plena y satisfactoria. Si usted vive insatisfecho o insatisfecha, si usted vive renegando, si usted vive murmurando, si usted se vive quejando por todo, si usted no le encuentra sabor a la vida, si no ve el destino que Dios tiene para usted, si usted mira que todo lo que le ha ocurrido es negro, es feo, es negativo, es malo, etcétera. Lo primero que usted necesita hacer para encontrar su felicidad es comenzar a ser agradecido por lo bueno que Dios le ha dado. Así es que comience como una práctica en su casa, agarre un papelito, una hoja y olvídese de todo lo negativo que usted ve y comience y dígale, Señor, revelame, recuérdame todo lo bueno que yo tengo para empezar a darte gracias. Y hace una lista por lo que usted está agradecido y comienza a ver a su alrededor, a lo mejor solo tiene una silla con tres patas, pues déle gracias porque podía tener solo dos patas, ¿verdad? Entonces usted doy gracias, pone silla de tres patas. Usted vuelve a ver y, híjole, solo un poquito de manteca, bueno, de gracias porque podría no tener nada, poquito de manteca. Y comienza zapatos, solo tengo un par y tiene hoyo, bueno, gracias por un par de zapatos. Y comienza a anotar todas las cosas que usted tiene, tuvo una cama, noche, tuvo sábanas, cobijas, lo que sea, y almohadas, si tiene, sino una piedra, Jacob puso piedra, ¿verdad? Y si no el Señor. Y usted dice, ay, pero este hoyo que tengo aquí en la pared, bueno, gracias por el aire acondicionado natural que tengo en la pared. Usted empieza a ver todas las cosas por las cuales tiene que dar gracias, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Dice, ay, pero se me le está cayendo el techo al baño. Gracias porque tengo un baño con sol natural, ¿verdad? Con estrellas del cielo, etcétera. Comienza a enunciar todo lo bueno que tiene. Tengo dos piernas, tengo dos brazos, apunte, haga una lista de todas las cosas que usted tiene para dar gracias. Y al final lo levanta al Señor y usted verá cómo su actitud va a comenzar a cambiar, ¿sí? no se centre en aquello que no tiene y que quiere, sino que céntrese en todo lo que tiene, por lo cual usted puede estar agradecido con el Señor. ¿Sabe qué? ¡Aleluya! Sabe que el ser agradecido es sumamente importante aún para su salud. Esto interviene a nivel de su cerebro. No le voy a dar toda una clase de neurociencias, pero le voy a dar una base muy sencilla. Entre más uno se centra en reconocer todo lo bueno y agradecerlo, se reduce el volumen de las partes del sistema límbico cerebral en las que se encuentran las emociones destructivas. Es decir, que van a disminuir en usted el miedo, la depresión, la ansiedad, la ira. Entre más agradecido es, ya no estoy hablando ni siquiera de lo espiritual, estoy hablando de lo que ocurre a nivel fisiológico. En su sistema nervioso, en su cerebro, en el área límbica, se va a disminuir aquellas sensaciones o emociones que a nivel neuronal le producen miedo, depresión, ansiedad e ira. Esto tiene que ver con los neurotransmisores, etcétera. Pero está comprobado que cuando usted comienza a ser agradecido y se siente feliz, el cerebro trabaja de esa manera, seleccionando para que disminuya todo aquello que produce sensaciones negativas en usted. y a su vez, cuando usted está siendo agradecido y se siente contento, se incrementa el volumen de las partes del sistema límbico que generan emociones positivas. Por ejemplo, la alegría, el buen humor, la risa. Porque se liberan en el cerebro la dopamina, endorfinas, hormonas neurotransmisoras que mejoran el estado de salud y nos ayudan a vivir la vida de manera más satisfactoria. Ahora, yo quiero preguntarle, quizá no me tiene que contestar, ¿cuándo fue la última vez que usted se tiró una carcajada? ¿Sabe que hay gente que no se puede reír, que no puede tirarse una carcajada, que no puede, todo lo hacen así como tan medido, ¿verdad? Que en la educación o qué sé yo, se tapan la boca. No, amada, usted tírese una carcajada bien así con toda la boca abierta, que se le vean todos los molares, los premolares, los caninos, pero de verdad, porque eso le trae liberación, le trae un movimiento de todos los neurotransmisores que va a ser bendición para su vida. Me decía mi mamá el otro día, qué lindos dientes tiene Elías, lástima que no se ríe tan a menudo. Le digo, no se preocupe, lo vamos a hacer reír bastante para que se le vean los lindos dientes que tiene, ¿verdad? Entonces, amado, es muy importante que aprendamos a reírnos. es muy importante que aprendamos a disfrutar las cosas, que aprendamos a gozarnos por lo que pasa y ser agradecidos, porque la gratitud nos va a traer contentamiento y nos va a traer sencillez de corazón. Ahora, yo quiero tocar un punto importante que es el que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a que sean agradecidos. Muchas veces le decimos a nuestros hijos qué malagradecidos sos. ¿Cuántos han dicho eso a sus hijos? Cualquiera de nosotros lo ha dicho una, dos, tres veces, no sé. Qué malagradecido yo, y vos, que no me podés hacer, qué malagradecido. Bueno, pues vamos a cambiar el patrón, ¿verdad? A partir de este día, el ayer ya quedó enterrado, hoy es un nuevo día, ¿de acuerdo? Hoy es un nuevo día. Así es que le vamos a enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. Yo le voy a dar cuatro recomendaciones si usted quiere seguirla para que nuestros hijos aprendan a ser agradecidos. Y esto, bueno, estoy hablando de los hijos biológicos, ¿verdad? Los que todavía están solteros van a tener hijos un día, así es que también pongan atención. Tal vez no los tienen ahora, pero los van a tener y esto les va a servir. Lo primero, lo primero es que nosotros como padres debemos de ser ejemplo para que ellos aprendan a ser agradecidos. En el tiempo que yo no conocía al Señor, yo decía a mis hijos, ¿verdad? Cuando iban a pedir algo, uno les hacía algo, la palabra mágica, ahora no digo porque sé que mágico no es de Dios, ¿verdad? Pero en aquel tiempo les decía la palabra mágica y ellos ya sabían que era gracias y por favor, ¿verdad? Entonces aprendieron a todo, pedirlo por favor y dar gracias por todo lo que se hacía. Pero lo primero es que nosotros como padres debemos de expresar gracias por cada cosa que nos hagan o que nos den cuando alguien nos hace algo, si le halan la silla para que se siente aún el portero de un restaurante, de un hotel que abre la puerta o los hermanos servidores. A ver, ¿cuántos le dicen gracias a los hermanos que les abren la puerta en la mañana? A veces se nos olvida, pensamos que ese es su deber, que ese es su oficio, su labor y sencillamente entramos y no le decimos gracias, hermano. Implica un esfuerzo para ellos, ¿verdad? Pararse, estar ahí parados, abrir la puerta. Entonces es un servicio que nos están dando, así que debemos de decirle gracias. A veces pensamos que cuando estamos pagando por un servicio no debemos decir gracias. Por ejemplo, si usted va a comprar a un lugar de comida rápida o supongamos que pasa por el drive-thru, ¿verdad? Entonces usted dice, no, si yo estoy pagando por la comida, la agarra y arranca el carro en lugar de decirle muchas gracias. O sea, ciertamente a la persona le están pagando un salario, pero él está haciéndole a usted un servicio y lo está haciendo con mucho gusto. Entonces debemos decir gracias, muchas gracias. Cuando va a una tienda, el que le da el vuelto, el cajero, cuando va al supermercado, el muchacho que le empaqueta las cosas, le pone en la bolsa, muchas gracias. Si Dios le pone en su corazón, exprese su gratitud dándole una propina, ¿verdad? Pero no le dé un peso porque ya un lempira no le ajusta ni para un vaso de agua. Ahora las botellitas pues cuestan más. Entonces exprese su gratitud, aparte de que no solamente, ¿verdad? con algo, sino con su boca. Gracias, muchas gracias. Entonces los hijos irán aprendiendo a decir gracias. Vale más la influencia que el saber. No es que usted lo siente y le diga, mire mijito, usted tiene que decir gracias. No, es que ellos lo vean a usted hacerlo porque usted se lo puede enseñar así teóricamente, pero si ellos ven que usted nunca dice gracias por nada, no lo van a aprender. Ellos tienen que ver que usted dice gracias. Si va manejando y alguien le da la pasada, muchas gracias. Si le toca el claxon ahí como de agradecimiento que le dio el paso o que le avisó que viene un carro que no se pase, gracias. O sea, un gesto para expresar muchas gracias. ¿Estamos de acuerdo? Aunque vaya, si usted se va a hacer análisis de sangre y le pullan y tres veces le pullaron y no le encontraron la vena, la cuarta fue la vencida, aún con dolor, muchas gracias, ¿verdad? Aguantó y que le haya dolido, muchas gracias porque finalmente le pudo sacar la muestra de sangre. A veces creemos que las cosas que nos hacen que son malas y dolorosas no hay que agradecerlas, ¿verdad? Pero sí, o que fueron, hay una brigada de vacunación y le duele a usted hasta el corazón. Muchas gracias, con todo y dolor, pero gracias porque me hizo el favor de pullarme y me dolió, pero muchas gracias, ¿verdad? Es un servicio. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos, entonces, ellos, los niños van a aprender. Los que tienen ayuda en su casa, que tienen una persona, que les ayuda con las labores de la casa, uno de los errores que muchos padres cometen es hacerles sentir a sus hijos que la persona que les ayuda está al servicio de los niños y entonces los niños, tráeme tal cosa, haceme tal cosa y se convierten en déspotas, pero los padres tienen que enseñarles a los niños que aún cuando ellas sirven y nos ayudan, gracias, muchas gracias, muchas gracias, no importa que estén recibiendo un salario, tienen que decirle gracias para que los hijos aprendan a ser agradecidos, ¿de acuerdo? Bien, diga a los hijos lo agradecido que usted está de tener hogar, comida, vestido, no desaproveche la oportunidad de decirle a sus hijos, hijo o hija, qué agradecido estoy con el Señor porque nos ha dado esta casa, qué agradecido estoy con el Señor porque nos ha dado que comer, qué agradecidos estamos porque tenemos vestido, no sé si me entiende, tiene que ser algo salido del corazón, no estoy hablando de que bueno, cada vez que vamos a comer hay que orar niños para dar gracias, pero entonces se hace una oración repetitiva, gracias Señor por los alimentos que nos diste, gracias por las manos que lo prepararon que sean agradables a nuestro cuerpo, amén, y entonces esa oración puede no tener ningún efecto porque usted le está haciendo mecánicamente, pero usted puede no hacer una oración pero decir hijos estamos agradecidos con Dios porque nos ha dado comida, eso vale más que una oración repetitiva, me capta, tiene que venir la gratitud del corazón, de verdad reconocer, no es por mi esfuerzo, no es por mi trabajo, no es por lo que gano, es por la misericordia del Señor, porque aún el trabajo lo tenemos por la misericordia del Señor, aún el salario del trabajo es por la misericordia del Señor, porque Él puede cerrar la llave cuando Él quiera y la abre cuando Él quiere, entonces no es porque yo soy muy inteligente, no es porque soy muy capaz, no es porque soy muy pro, pero no, es por la misericordia del Señor, entonces nuestra gratitud tiene que ser siempre para el Señor, Él es el que nos da todas las cosas y así nuestros hijos aprenderán a ser agradecidos y cuando se reúnan como familia es muy importante compartir acerca de cuán agradecidos todos estamos, entonces ser un ejemplo de conducta agradecida para nuestros hijos, la segunda cosa o el segundo consejo que le quiero dar para que sus hijos aprendan a ser agradecidos es permitirles que contribuyan con ya sea las cosas de la casa o las cosas sociales o de la comunidad, muchas veces tenemos la actitud incorrecta de que no, no hijo ahí déjalo, yo lo voy a hacer, no te preocupes, vos ahorita estás para estudiar, vos haces las tareas nada más, concéntrate en tus estudios que yo hago lo demás, eso es error, sus hijos tienen tiempo para hacer tareas, tienen tiempo para colaborar con las labores de la casa, haga que su hijo sea responsable, que él arregle su cama, que su ropa sucia la mantenga en un lugar, si es posible dependiendo de cómo son las condiciones, a veces tendrán que lavar su propia ropa, cada hogar tendrá sus condiciones o sus limitaciones pero nunca tome la actitud de que no, no pobrecito el niño está muy chiquito, yo lo hago para eso y que no, desde chiquito deben de colaborar con todas las funciones de la casa, del hogar, estamos de acuerdo, aunque usted, aunque usted tenga el dinero para que, para pagar el servicio pero si sus hijos pueden hacerlo, permítales que lo hagan, por ejemplo, si es el carro de la familia y sus hijos ya tienen la edad, que disfruten lavando el carro, ¿verdad? No que lo voy a llevar al car wash, no, 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 dejarlos, que hagan tareas, que estudien, que estudien, que estudien, que estudien, no, el estudiar, 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 no activa la inteligencia de los muchachos, eso no hace, ¿sabe? porque inteligencia es la capacidad de resolver problemas en la vida y hay diferentes formas de inteligencia, los que se han dedicado a estudiar, los dicen que hay 20 diferentes inteligencias, una de ellas es la emocional, la social, la música, etcétera, no vamos a entrar en eso, ¿verdad? pero la manera de que se le desarrollen todas estas habilidades, aptitudes y sobre todo la capacidad de ser agradecido que le va a servir mucho en la vida es permitiéndole que labore y colabore y contribuya en todas las funciones de la casa, por ejemplo que le ayuden a poner la mesa o poner los utensilios de la mesa durante la comida, que le ayuden a lavar los platos cuando ha terminado, ¿verdad? espero que a ustedes no les ocurra que los muchachos por no lavar platos usen descartable, ¿verdad que no? Ok, excelente, sus muchachos si lavan los platos, nadie dijo amén, ¿verdad? Que puedan hornear galletas para regalarle a un vecino, por ejemplo usted decidió que va a hacer una comidita para el vecino nuevo que le va a dar la bienvenida, entonces le dice a sus hijos venga, ayúdeme, vamos a hacer galletas para el nuevo vecino, por ejemplo una persona de edad mayor que no puede recoger las hojas del patio y usted le dice a su hijo vamos a ayudarle al vecino a recoger las hojas del patio pero que sus hijos colaboren para que aprendan a ser agradecidos, eso les va a desarrollar a ellos en su interior un deseo de tener gratitud, que sean voluntarios en obras de caridad, que por ejemplo que si hay una inundación en tal lado vayan a visitar al bordo ser agradecidos con Dios por lo que tienen repartir ropa de la que tienen llevar comida ir a los asilos de ancianos ir a los lugares donde hay niños huérfanos todo este tipo de cosas hacen más sensibles a los muchachos y eso les permitirá ser más agradecidos la persona que no es agradecida es porque es un poco insensible entonces estas son maneras de sensibilizarlos para que puedan expresar gratitud que sea ellos van a ser más agradecidos si son útiles a los demás este es un concepto que nosotros debemos hermanos míos de incrementarlo en nuestra casa en nuestros hogares yo sé que esto parece más un mensaje pastoral que probablemente tendría que ser el pastor Remo el pastor Elías que lo esté dando pero yo creo que es necesario que tengamos conciencia de esto en un tiempo como el que estamos viviendo amados míos en que vemos la crisis económica por todos lados la única manera que podemos salir adelante siendo conscientes que todo es del Señor nada es mío todo es de Él debo ser agradecido cuando entendemos que todo es de Dios y soy responsable de cuidarlo entonces yo me comporto mejor pero cuando crea este es mío lo desecho no me importa lo uso no lo pero es del Señor entonces eso traerá gratitud a nuestros corazones el enseñar a nuestros hijos con el ejemplo de ser sensibles a las necesidades de los demás si usted va por la carretera y ve a alguien que tiene dificultades está tratando de arreglar la llanta etcétera y usted puede ayudarle hágalo donde vea una necesidad hágalo que eso va a enseñarle a sus hijos a ser agradecidos y a ser serviciales ¿verdad? esto ayudará a la condición de nuestro corazón nunca estar de amados para enseñarles que hay otras personas menos bendecidas que ellos que sus hijos crezcan con la conciencia de que son sumamente bendecidos y cuando empiecen a protestarle que no tengo que no hay entonces llévelo a visitar esos lugares donde hay algunos con menos privilegios o menos bendición que ellos y aprenderán a ser agradecidos por lo que ellos tienen ¿me comprende? hay un lugar en San Pedro Sula creo que se llama la Ciudad Blanca no sé si alguien está familiarizado con ello donde hay niños con problemas de cáncer etcétera y hay muchas personas que se ofrecen como voluntarios para ir y servir a atender a estos niños entonces es muy importante que aún nuestros hijos sean agradecidos por la salud por la vida y es bueno que de vez en cuando vayan a estos lugares para que se sensibilicen y sean más agradecidos por lo que Dios les ha dado a ellos el tercero creo que es ¿verdad? de los que hemos nombrado es el desponjamiento usted sabe que los niños cuando están pequeños todo lo quieren ¿verdad? todo lo que ven quieren eso es algo como normal cuando están descubriendo el mundo exterior hay una época en que uno dice mejor voy sola al supermercado porque todo lo quiere echar a la carreta ¿a quiénes les ha pasado? ah creí que solo a mí cuando estaban chiquitos mis hijos entonces a veces dicen no le dicen al esposo mejor vos quédate con ellos yo voy al super voy más rápido porque si no me tardo más en sacar de la carreta todo lo que ellos echan porque todos lo quieren ven esto ven lo otro cuando usted viene a ver hay un montón de cosas que usted no echó a la carreta porque ellos todos lo quieren y he visto padres madres, padres que el niño le dije dame tal cosa comprame tal cosa y lamentablemente veo algunos que todos se lo compran y todos se lo dan y digo los están arruinando para el futuro el niño tiene que saber que no todo lo puede tener y que no todo lo tiene que comprar porque si usted acostumbra al niño que todo lo que quiere se lo va a dar y se lo va a comprar aunque sea una paleta un dulce lo que sea sabe que el niño desarrolla hasta una mala costumbre ya llega un momento que todo lo pide aunque no tenga ganas de ello solo porque lo ve codicia, codicia quiero esto, quiero esto quiero esto y si usted se lo compra el día de mañana será un adulto varón o mujer que no ha terminado de recibir su salario cuando ya todo lo tiene gastado en todo lo que vio y todo lo que sale por televisión lo quiere ¿verdad? oígame es que esos anuncios de televisión casi que lo convencen a uno si no es porque uno tiene dominio propio llega un momento wow, si es cierto lo hacen tan bien que uno cree que todo es verdad lo que le están vendiendo ahí entonces imagínense un niño que no ha desarrollado el dominio propio y la conciencia de saber que no puede tener todo lo que quiere entonces todo lo va a querer comprar y por eso es el fracaso de que la gente no sabe manejar las tarjetas de crédito porque todo lo que ven quieren y como tienen tarjeta compran todo lo que ven aunque no lo necesitan o aunque no puedan comprarlo o que esté fuera de su presupuesto entonces es muy importante que tratemos correctamente con ese síndrome de los niños de que dame, dame, dame quiero, quiero, quiero comprame, comprame, comprame hay una edad en que los niños no tienen concepto de cuál es el valor del dinero ni que es necesario trabajar para tener dinero y que el dinero es para comprar cosas básicas bueno, usted tiene que enseñárselo al niño para que aprenda a ser agradecido pero cuando ya lo atacó eso de dame, dame, dame quiero, quiero, quiero usted va a tener que provocar un cambio para que en vez de tener una actitud egoísta quiero, quiero, quiero dame, dame, dame usted o el niño comience a ser agradecido uno de los grandes problemas cuando los niños comienzan a socializar y vienen al centro de estimulación temprana o al cuidado diurno es que todos quieren el mismo juguete ¿verdad? yo quiero este no, yo también lo quiero y se agarran de los pelos porque todos quieren quieren, quieren y aunque le compre otro no, ese es el que ellos quieren entonces esa actitud egoísta que es normal en el ser humano vamos a decir pero no del hombre espiritual tiene que ser cambiado por una actitud agradecida el egocentrismo es contrario ¿verdad? al agradecimiento quizá hay una cosa que puede enseñarles a ellos a ser agradecidos y dejar de quererlo todo y es el despojarlos de algunas cosas entonces se agarra al niño y le dice bueno vamos a hacer una inspección de todos sus artículos todo lo que tiene y saca todos los juguetes la ropa, etcétera y ve que realmente necesita muchas veces los niños tienen una serie de juguetes pero solo juegan con uno y tal vez tienen 20 pero uno es el que usan para jugar ok, entonces estás de acuerdo en que estos 19 los vamos a regalar para niños que no tienen ninguno y puedes hacer feliz a 19 niños total tú no necesitas todo esto y lo mismo ocurre con la ropa a veces a los niños les regalamos ropa muy linda muy bonita pero ellos quieren los jeans rajados o sea esos son los que les gustan y los que se van a poner todos los días aunque tengan 15 o 18 muy bonitos que les acaban de regalar entonces hay que decirles bueno muy bien tú solo usas estos son los que necesitas entonces vamos a regalar todos estos otros porque hay muchos niños que no tienen nada que ponerse y usted puede llevarlos a que visiten Flores de Oriente o que visiten La Mesa o que visiten algunos de los Campos Blancos y si es posible llévelos a que ellos mismos los regalen para que tengan esa gratitud y tengan ese sentido de que hicieron feliz a un niño o que dieron algo a un niño y que pueden ser agradecidos con Dios que tienen para ellos y tienen para regalar a otros entonces esto va a provocar esta gratitud va a hacer que el niño sea cada vez más sensible y ellos deben de dar gracias a Dios por aquello con lo que se quedaron pero también por aquello que pueden compartir y este es el último consejo en cuanto a a cómo enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos esto va a ser bien bonito bien interesante yo espero que los pastores lo refuercen en la iglesia mire comprense un cuadernito cada uno o agarren un cuaderno de escuela quizá que les quedó del año pasado no es que tiene que invertir pues el que pueda hágalo como un álbum muy lindo verdad pero tenga un cuaderno de memorias en la casa en la familia ha visto que en algunos lugares hay personas o en los hoteles o en algunas casas hay personas que tienen un libro de visitas para que firmen todas las visitas que lleguen a la casa bueno este es un libro de memorias de todas las cosas buenas que Dios les da y haga que sus hijos participen en ello y le dice bueno vamos a consagrar este librito este cuaderno al señor así que a partir de este día aquí papá mamá y los niños se pueden escribir vamos a anotar con fecha algo bueno que Dios nos da cada día y entonces bueno que me regalaron un perrito entonces gracias señor porque me regalaron un perrito verdad o que saqué 100% en la clase de física lo cual es un imposible es una utopía verdad pero gracias señor saqué 100% con Mr. Popov este es un caso único va a pasar a la historia etcétera entonces lo pone ahí en el libro verdad etcétera todas esas cosas por las cuales podemos estar agradecidos gracias porque me regalaron un collar que yo quería y me combina con la ropa tal todo lo va a ir ahí verdad anotando que les parece yo siento que esto va a hacer que nosotros seamos más agradecidos con el señor y entonces ya una vez que todos hayan escrito de vez en cuando así cuando está la familia reunida entonces se para el papá y dice vamos a dar lectura al libro de las memorias o al libro de los agradecimientos que les parece pueden permitirle a todos que lean y de vez en cuando leen para recordar que tenemos muchas cosas por las cuales estar agradecidos si me sanó el señor tenía un dengue que se yo el señor me sanó etcétera todo verdad lo que usted crea que merece que demos gracias y esto va a hacer que se active en cada hogar ese deseo de ser agradecidos con el señor y estamos seguros que seremos más felices y tendremos una iglesia más sólida yo solo quiero para terminar quiero mostrarles tres beneficios de ser agradecidos unos cuantos cuatro cinco seis cuáles son los beneficios de ser agradecidos aparte de todo lo que hemos visto verdad y esto también bíblicamente la persona agradecida se torna cada vez más sensible a las necesidades de los demás el agradecimiento enternece las fibras del corazón entonces esto nos va a evitar que seamos nosotros insensibles a lo que les está pasando a los demás el corazón agradecido siempre está gozoso y celebra aún en medio de la pérdida o del llanto el corazón agradecido tiene las puertas abiertas ante la presencia del señor te conoce muy bien salmo 100 verdad entraré por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza etcétera o sea que siempre las puertas al señor están abiertas para los que son agradecidos y llegan con acción de gracias ante su presencia eso es muy importante el corazón agradecido recibe revelación de Dios usted puede buscar no se lo puse aquí por cosa de tiempo pero Daniel capítulo 2 verso 23 el da gracias a Jehová Dios de sus padres que le ha hecho conocer y le ha revelado o sea que el corazón agradecido atrae la presencia de Dios para que le sea revelado el propósito de Dios eso es muy importante porque nosotros no vamos y buscamos la revelación no vamos a decir señor revelame señor dame revelación no pero cuando somos agradecidos por lo que somos y tenemos el señor se manifiesta y recibimos la revelación eso es muy importante y puse este por último porque me encuentro que la mayoría de los problemas que la gente tiene hoy día son económicos o por lo menos la base cree que es económico tal vez la raíz es otra pero pero parece que son económicos entonces fíjese yo le quiero dar la receta para que usted sea próspero le quiero dar la receta para que se le terminen los problemas económicos el corazón agradecido abre puertas a la prosperidad ¿cuántos lo sabían? segunda de corintios nueve diez al doce vamos a leerlo y yo quiero que usted recuerde esto siempre el corazón agradecido abre puertas a la prosperidad dice y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros ¿qué? acción de gracias a Dios porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta sino que también abunda en ¿qué? muchas acciones de gracias a Dios y tenemos muchas otras escrituras que nos demuestran que la gratitud de corazón desata la prosperidad amados míos hay un proverbio que dice que el que es malagradecido nunca alejará el mal de su casa creo que es proverbio 15 o sea alguien que es malagradecido siempre está atrayendo mal pero el que es agradecido siempre está atrayendo el bien del Señor y yo quiero no quiero ser malagradecida yo quiero agradecerle de todo corazón a todos los que han orado por mí por mi cumpleaños que oraron por mi mamá algunos hasta tuvieron detalles de amor con mi mamá y iba impresionada y gracias por los regalitos gracias por los detalles por las oraciones por las cartitas por los que todavía me deben muchas gracias una hermana se acercó y me dijo todavía no le echo su pastel le digo perfecto porque ahorita tengo como tres espérese una semana para regalármelo gracias de todo corazón amados no importa si fue pequeño o grande pero aprecio su gesto su amor y de verdad por cada cosita lo levanté delante del Señor y le di muchísimas gracias por ustedes y muchísimas gracias por la provisión de Él para nuestras vidas el otro día que estaba con con mi mamá en uno de los consultorios ya no me acuerdo con cuál ella me queda viendo y me dice usted ¿cuántos anillos tiene? ella nunca ha tenido anillos ni le han gustado y así me enseñó a mí nunca me gustaban pero Dios me los empezó a mandar a través de hijos de Dios y un día el Señor me dijo que me los tenía que poner así es que empecé a ponérmelos y mi mamá bien asustada porque nunca me había visto con anillos y me dice ¿cuántos tiene? todos los días le veo que se cambia le digo mami ya perdí la cuenta y eso no nunca he comprado ninguno todos me los han regalado y un día estaba ahí en el consultorio y me dice y eso me lo regalaron y eso me lo regalaron y eso me lo regalaron todo viene del Señor le digo nada he comprado que barbaridad usted anda todo regalado gracias a Dios le digo gracias a Dios gracias a Dios Él es nuestra provisión Él es nuestra provisión amado pero aún lo que compramos con el dinero es de Dios porque aún el dinero viene de Él o sea que de una o de otra manera algunas veces le dan las cosas pero otras veces igual el dinero viene de Él y todo es de Él así que somos eternos deudores al Señor gracias a Dios Gracias.